Muchos están mezclando crema Nivea con banana, y es que sus beneficios son increíbles. Desde que sepas todo lo que esta potente combinación puede hacer por ti, la querrás compartir con todas tus amigas, porque los resultados te dejarán con la boca abierta. Este potente truco es uno de los más efectivos y fácil de preparar. No te pierdas esta valiosa información, porque también te diremos por qué debes mezclar aceite de coco con banana, otro potente truco con sorprendentes resultados. Sean más que bienvenidos a un video más de este canal, Remedios con su Heiri. Si te gusta cuidar tu salud, dale like al video, suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones para que siempre recibas todos nuestros videos. En el video de hoy, te traemos una potente mezcla de crema Nivea con banana. Esta combinación te ayudará a combatir las arrugas, manchas, cicatrices e imperfecciones de tu piel. Pero antes de enseñarte a preparar esta potente mezcla, te diré por qué debes combinar banana con aceite de coco. La mascarilla de plátano o banana con aceite de coco es una bomba antiarrugas. Esta mascarilla es todo lo que habías deseado por mucho tiempo, ya que todos los beneficios que nos aporta la banana combinado con el aceite de coco son aún más sorprendentes. Las bananas contienen nutrientes esenciales para la piel, como la vitamina C y la vitamina B6, que juegan un rol vital para mantener la elasticidad de la piel. Además, la gran presencia de antioxidantes y manganeso protegen las células del daño causado por los radicales libres que conducen a un envejecimiento prematuro de la piel. Por si fuera poco, las bananas contienen un 75% de agua que ayuda a mantener la piel hidratada, ayuda a suavizar la piel, protegerla de los rayos del sol, devolverle el brillo a tu cara y regenerarla. Es ideal para deshacerse del acné y evitar futuras erupciones. Además, juntos crean una potente mezcla con propiedades antiinflamatorias. A continuación, te mostraremos la receta. Recuerda compartir el video para que ayudes a otros que lo necesitan. Ingredientes Una cucharada de aceite de coco Una banana Una cucharada de miel Modo de preparación Lo primero que debes hacer es pelar la banana Aplasta la banana Mezcla en un tazón con el aceite de coco y la miel Hasta crear una mezcla consistente Aplica la mascarilla sobre la piel lavada y espera 15 minutos Enjuaga con agua tibia Haz esta mascarilla una vez por semana Continuamos con la receta principal del video Crema Nivea con banana La crema Nivea antiarrugas revela un aspecto más joven y saludable de la piel Además, ayuda a prevenir el acné, combate las manchas oscuras e iguala el tono de tu piel Esta es una fórmula hipoalergénico Que va calmando la piel poco a poco También sirve para las ojeras Si no has dormido bien Tienes poco tiempo para descansar O aparecen manchas oscuras debajo de los ojos La crema Nivea ayuda a mantener esta zona hidratada Además, ayuda a regenerar, desinflamar y mejorar el color natural de esta zona La banana, por su parte, es uno de los ingredientes más usados en los remedios contra el acné Gracias a las vitaminas y minerales que posee Que ayudará a producir más colágeno y combatir las arrugas y los signos de envejecimiento Es por eso que es recomendable tanto comer el plátano como aplicar en mascarillas A continuación te mostraremos la receta Recuerda decirme desde que lugar ves nuestros videos para saludarte en los comentarios Ingredientes 1 plátano 1 cucharada de crema Nivea 1 cucharada de café en polvo Modo de preparación Retira la cáscara del plátano Lo colocamos dentro de un recipiente hondo Aplasta el plátano tanto como puedas para que se haga un puré Agregas la crema Nivea para la piel Y el café El café ayuda a reafirmar tu rostro y es la mejor opción para las personas que tienen la piel propensa a la aparición de puntos negros Mezcla los ingredientes hasta que queden perfectamente integrados Cuando ya esté lista una mezcla totalmente homogénea Aplique en el rostro con movimientos circulares Deja que actúe aproximadamente por 10 minutos sobre la piel Y enjuaga con agua tibia Este remedio se puede realizar una vez por semana Preferiblemente en las noches Para finalizar te regalaremos un truco adicional a base de banana Para los talones agrietados Las propiedades humectantes de la banana Ayudan a eliminar los talones agrietados Para ello solo tienes que pisar dos bananas Y aplicar la pulpa sobre el pie Deja actuar durante 10 minutos Y enjuaga Dime en los comentarios ¿Cuál de estos trucos caseros te ha gustado más? Esperamos que esta información le haya sido de gran ayuda Si llegaste hasta aquí Déjame un comentario con el emoji de un corazón Para saber que viste el video completo Y si quieres seguir viendo videos de salud Suscríbete a este canal Y activa la campanita Para que seas el primero En ver nuestros nuevos videos A continuación Te dejamos unos videos relacionados Que pueden ser de tu interés Nos vemos en el próximo video Dios les bendiga a todos